En el campo de la escultura, la llamada talla directa tiene frente al modelado una especial consideración reconocida por los propios maestros del gremio. Ello se debe al modo de trabajar directamente sobre la piedra, venciendo las dificultades de su estructura física con unos sencillos útiles que no han variado a lo largo de la historia. Es decir, con la amplia familia de cinceles, punteros y gradinas que en manos fuertes y seguras son golpeados con una maza cuyo manejo requiere tanta fuerza como contención, tanta delicadeza como habilidad para coronar con éxito su obra. En esta serie de grabados del siglo XVIII, pertenecientes a la enciclopedia de Diderot y D'Alembert, se recogen los diferentes modos de abordar una escultura, fijando la imagen de lo que ésta tiene de oficio. En efecto, arte y oficio van de la mano y el conocer los distintos procedimientos de éste permite el mejor entendimiento de aquel. Arte y oficio. En definitiva, se visualizan aquí los distintos pasos vividos históricamente en los talleres de escultura, donde maestros, oficiales y aprendices se comunicaron sus conocimientos, los secretos del oficio, puesto que el talento es sólo patrimonio personal que no cabe sino imitar. En este taller hemos sorprendido a dos oficiales que tienen muy diversa tarea, pues mientras uno prepara el caballete para hacer un boceto, otro está terminando el ornato de uno de los soportes de una mesa de piedra, siguiendo un modelo romano. Al acercarnos a su trabajo podemos comprobar que ya ha rebajado el fondo, del que se destacan los elementos en relieve, que ahora se dispone a afinar con una gubia de boca curva, para luego repasar el tallo con una escofina, produciendo un polvillo que elimina soplando una y otra vez. La ejecución del relieve exige el uso constante del lápiz, pues no en vano la escultura es una de las artes del diseño, como ya dijera Vasari. En efecto, sin dibujo no hay escultura y el dibujo representa la guía firme del artista durante su trabajo. Pero el dibujo también está en el comienzo de la obra, pues la plasmación de la idea, la representación de la forma imaginada, requiere una primera visualización para fijarla, para hacerla bajar del mundo de la imaginación al mundo de las formas y someterla aquí a los cambios y retoques que considera convenientes el artista. Esto es lo que hace el experimentado oficial, que es sobrino del maestro del taller y cuyo grado pronto alcanzará, dada su pericia y talento. Está haciendo unos croquis previos, tanteando la composición y detalles de los jinetes y caballos que se propone plasmar en relieve y apurando el dibujo hasta extremos de gran belleza que el espectador nunca conocerá. Es decir, detrás del gran escultor se esconde siempre un excelente dibujante. El paso siguiente consiste en llevar a la piedra el dibujo de los jinetes para darle el tamaño definitivo que va a tener el relieve. Estamos en una fase en la que el escultor solo vive por y para aquel fragmento inerte del que se hace amigo y cómplice, señalando las líneas generales de la composición, insistiendo en los bordes y midiendo con anticipación los distintos planos de que constará el relieve una vez acabado. Repentinamente el silencio del taller se rompe con el golpeteo de las herramientas, pues con la decisión propia de quien domina el oficio, comienza a rebajar con un cincel el perfil de las figuras a fin de reservarlas y eliminar los campos de su entorno para que aquellas queden en relieve. Es entonces cuando coge el escafilador y gana una determinada profundidad bajo el plano de mayor saliente. Vuelve a repetir el proceso por otras zonas para llevar la obra con orden y cuando no cabe la gran boca del escafilador elige un puntero fino para abrirse camino entre las cabezas de los jinetes. Pero como estos no se encuentran en el mismo plano, el escultor comienza a rebajar la figura que queda en segundo término, pudiendo percibirse bien al final de esta fase los tres planos distintos de que consta el relieve. Esto es, el fondo general, el jinete del segundo plano y el que lo oculta parcialmente desde una primera posición. Entretanto, su compañero, que tiene encomendadas tareas de tipo ornamental, está trabajando un capitel o ménsula con hojas que recuerda a los prototipos góticos. Cambiando la gubia por la media caña y esta por el cincel o la gradina según requiera la fase de trabajo en que se encuentre, no deja de utilizar el lápiz, como ya hiciera anteriormente, para marcar en la piedra los perfiles y aristas de las hojas a fin de no perder la referencia básica del modelo que también ha dibujado con anterioridad. De este modo se labraron los innumerables capiteles que en todo tiempo han servido de punto de arranque a arcos y bóvedas, pues se trata en este caso de un capitel ménsula en ángulo que irá embebido en el muro de un claustro, por lo que sus lados están cortados a escuadra para poderlo aparejar con los sillares inmediatos, mientras que las caras posteriores tan solo están desvastadas. La vinculación del relieve, y muy especialmente del relieve monumental con la arquitectura, ha sido siempre muy estrecha, siendo incluso sus útiles prácticamente los mismos que secularmente han utilizado los canteros. Por ello, el conocimiento de la piedra, de su dureza y posibilidades de acabado, del tipo de corte del bloque, de la mano buena y de su ley, le es familiar al escultor que, como se cuenta de Miguel Ángel, siente ya el pálpito de su próxima obra ante el sólido capaz sobre el que ha de trabajar. Sobre piedra caliza, mármoles y areniscas, sin excluir ahora otros tipos de piedra natural, se han hecho obras prodigiosas dentro del ámbito del relieve. La historia del arte ha contemplado obras maestras, no solo en la Edad Media con relieves como los románicos de Silos, sino que la antigüedad nos ha dejado una insuperable elección plástica de un refinamiento difícil de alcanzar, como puede ser el relieve asirio o egipcio. Dioses, héroes y animales han nutrido secularmente la imaginación del artista que tomó del natural sus apuntes para captar la vida y la muerte del ser vivo. Naturaleza y vida es el reto que el escultor se propone vencer, pues a diferencia de los relieves decorativos, cuya belleza se limita a la correcta ejecución de sus temas ornamentales, en este grupo de jinetes debe haber acción, movimiento, expresión y ello no cabe posponerlo por más tiempo. De ahí que el escultor se identifique cada vez más con su trabajo, tallando la piedra con orden, sí, pero también con energía vivificadora, sacándole todo el partido posible a sus herramientas, que obedecen como si fueran prolongación de las propias manos. Ha llegado el momento de comenzar el modelado interior de las figuras. De aquí que el cambio de herramienta sea continuo, el cincel para cortar, la escofina para afinar las superficies, la gubia para abrir largas cuencas, la gradina con su inconfundible huella estriada para morder esta piedra caliza de compacta estructura y por encima de todo el lápiz, siempre el lápiz, para repasar y fijar las formas. De este modo la línea se vuelve volumen y el antiguo dibujo plano va cobrando un valor tridimensional. Es probable que el profano no vea más que las manos ágiles del escultor moviendo sus herramientas. Pero se debe llamar la atención sobre el modo en que, por ejemplo, se hace resaltar sobre el vientre del caballo, músculos y venas, por el procedimiento ya comentado de reservar y rebajar su contorno. Es este uno de los muchos matices del trabajo que en ocasiones obedecen a recetas de taller para conseguir determinados efectos que contribuyen precisamente a insuflar vida a la obra. Aunque se ha visto apurar algunos detalles, lo aconsejable es llevar el tajo por igual para dominar los distintos planos. Por esta razón, el escultor coge de nuevo la poderosa gradina para morder toda una zona de la que surgirá la cabeza y brazo del primer jinete, remedando la actitud de algunas de las figuras que aparecen en el célebre friso de las panateneas. La obra se hace cada vez más delicada, de tal forma que un error puede resultar ya fatal porque no hay materia sobre la cual rectificar. Gubias, cinceles y escofinas producen mucho polvo que el escultor sopla en un gesto que tiene mucho de genesiaco, pues parece insuflar vida al relieve. La posición de la herramienta, perpendicular al plano del fondo o en paralelo, permite efectos distintos, siendo uno de los más importantes el rebaje posterior de las formas, en su encuentro con otro plano, de tal manera que proyecten sombras sobre el fondo. No se puede olvidar que la obra terminada y que no posee luz propia debe contar con la que recibe de un modo natural. Por eso decía con razón el gran escultor Rodin, dadme una bella forma y os daré una bella sombra. Es aquí donde empiezan los efectos pictóricos del relieve con sus matices de luz y sombra, con su escala de grises, que hacen de esta manifestación artística una de las más complejas y refinadas de toda la historia del arte.